hola leo gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura de amor para el mes de junio del 15 al 30 vamos a ver cómo están tus energías o las energías de tu persona o qué está pasando en tu vida vamos a recibir mensajes espirituales del arcángel san miguel y de los seres de luz vamos a ver qué consejo hay para ti en cuanto a tu ambiente espiritual a leo recuerda que estas son lecturas generales no son personales y que puede ser que conecte o no conecte con tu situación puede ser que conecte con otro leo con otra situación que tenga y necesite escuchar su mensaje recuerden que estos mensajes son importantes para alguien que realmente necesita escucharlo y los ángeles realmente quieren transmitirlo si no es el mensaje para ti o no concuerda con lo que estás viviendo en estos momentos pues déjalo pasar y será la próxima vez recuerden que al final del vídeo hago un cómo se siente cada uno de los signos zodiacales acerca de ti y puede ser que este sea el mensaje para ti así es que vamos a ver también tengan una pregunta pendiente escríbanla o piénsenla y la voy a contestar con las cartas de oráculo de los ángeles al final de esta lectura y vamos a ver cuál es tu respuesta ok leo recuerden también que el tiempo divino no es el tiempo de nosotros y que dios y los seres de luz te dan las cosas cuando estás preparada preparado para recibirlos todos somos hijos de dios todos somos seres de luz y todos estamos en la tierra para aprender estamos viviendo diferentes circunstancias pero el propósito es el mismo leo vamos a ver cuáles energías hay para ti acá en san miguel cuáles son las energías para leo estoy poniendo las cartas aquí diferente porque anteriormente meditaba oraba y recibía el mensaje de tus cartas y oráculos y hay algunos de ustedes que han dicho que quieren ver cómo pongo las cartas en la mesa no lo hago así regularmente en los próximos vídeos no lo voy a hacer así es porque se pierde mucho tiempo y tú estás tiempo es oro y tú estás listo para recibir tu mensaje así es que trato de hacer las cosas la más efectivo posible es diferente cuando ya estoy concentrada 100% en tu lectura y he recibido todo lo que los ángeles me quieren transmitir a cuando se empieza de cero hasta ahora leo lo que me están transmitiendo los ángeles es que tienes que abrir tu corazón y suelta las ataduras que tienes con cosas tóxicas que no te convienen también veo que no estás viendo las posibilidades de un nuevo comienzo que está en la vuelta de la esquina para ti otros mensajes para leo mensajes de amor para leo con las cartas de corazón 2 me dieron dos para ti leo ok bien ok leo veo para ti primeramente que viene mucha abundancia en cuestiones financieras va a haber abundancia va a haber mucho crecimiento si ustedes están planeando poner un negocio o hacer cosas en ese aspecto les va a ir súper bien también algunos de ustedes van a tener nuevo empleo van a tener movimiento de finanzas a las puertas de la felicidad están ahí pero tú no la estás viendo tú sientes como si hubiera muchas puertas cerradas para ti y también te sientes atado a un contrato puede ser laboral o puede ser un matrimonio que te hace bastante infeliz o una situación donde es tóxica no te conviene te hace sufrir no sientes que han sido justos contigo y sientes como una atadura como si no pudieras deshacerte de la atadura que tienes a esta situación va a haber crecimiento en tu vida y va a haber un nuevo comienzo y va a comenzar a pasar las cosas que tú estás deseando pero tienes que abrir tu corazón y tu mente para recibirlas va a haber un bello nuevo comienzo con tu alma gemela en el amor y tú sientes amor y pasión por alguien y vas a adquirir el balance que necesitas para poder seguir adelante con esa persona va a haber una unión muy bella leo acepta las cosas que tú no puedes cambiar todo lo que pasa en el universo y en tu vida no es coincidencia es parte de tu proceso de crecimiento y aprendizaje no limites tu imaginación no dejes de soñar porque tus sueños se van a volver realidad sé honesto contigo mismo siempre sé honesto sé honesta contigo mismo y también acepta las cosas como son va a haber mucho mucho éxito en tu vida hay cosas en la vida que uno no puede cambiar circunstancias dolorosas hay personas de cual tú te sientes atados por compromisos pero no vale la pena si tú no eres feliz no vale la pena si tú no te sientes completamente feliz en este universo recuerden que dios nos envió a tener una vida humana a experimentar esa vida a sobrepasar por cosas y también a crecer internamente en nuestras almas nosotros debemos hacer las cosas que nos satisfagan que nos hagan felices sin hacerle daño a nadie y hacernos daños a nosotros mismos vamos a ver qué hay en tu cabeza en cuanto al amor en qué estás pensando qué está pensando leo en en cuanto al amor junio 15 al 30 esto es lo que tienes tú en mente esto lo tienes tú pensando matrimonio vamos a ver qué más leo aquí veo que quieres dejar un matrimonio una persona probablemente que tiene que tienes hijos es un matrimonio estable pero ha tenido bastante problemas es como una relación de años puede ser que tú estés pensando en alguien que esté casado y esta persona tú quieres que deje la pareja que tiene puede ser viceversa así es que tú sabes su situación y sabes hacia dónde te diriges esta es lo que tú estás pensando esta persona tiene hijos esta persona tiene familia y tú quieres que esta persona se mueva hacia a ti puede ser que tú quieras irte de una situación donde hay niños envueltos donde es una familia y tú quieras dejarlo porque tú no eres feliz en la situación donde estás vamos a ver exactamente qué está pasando leo cuáles son las energías esto es lo que está pasando la situación de leo las energías del 15 al 30 tú te sientes bastante sola sola abandonado sientes que la situación no funciona y estás esperando el mejor momento para seguir adelante los signos que veo hasta ahora son Tauro, Aries, Acuario, Géminis, Libra, Cáncer, Scorpio, Pisces y aquí está el signo de Capricornio y Sagitario te sientes muy sola solo te sientes abandonado sientes como que no no hay no hay solución a donde estás y quieres estás esperando estás esperando como el mejor momento o que alguien llegue a tu vida algo llegue a tu vida con amor para que haya igualdad en la relación donde está no hay igualdad tú das mucho recibes poco ha sido una relación difícil signo de Scorpio, signo de Cáncer, Capricornio y Virgo aquí está el signo de Sagitario tú sientes mucha pasión por alguien y hay mucha comunicación entre ustedes en los medios sociales puede ser por teléfono, por mensajes, Messenger ustedes van a tener un inicio sólido y con mucha pasión Leo aquí veo probablemente es tu persona la que esté casada y tú estés esperando en que esa relación termine va a haber un final sea tú o sea tu persona que esté casada va a haber un final en la relación y eso te va a hacer feliz no porque tú seas una persona mala sino porque ese es tu sueño que es tu sueño es tu realidad que vas a poder estar con tu alma gemela y los problemas se van a terminar también cuando hay relaciones así conflictivas con almas gemelas que están comprometidas puede ser tú o tu pareja lo que pasa es que son personas que te hacen tener aprendizajes crecer espiritualmente pero ya el tiempo de estar contigo se venció por eso eres tan infeliz al lado de esa persona nadie arruina la relación de nadie ni nadie se mete en el medio de la relación de nadie a menos que le haga un hechizo o algo así pero el destino cuando tú estás destinado a estar con alguien el universo los pone juntos nada es coincidencia cuando dos almas gemelas se reconocen solo quieren estar juntos no importa si están con otra persona o no y cuando tú aceptas entrar otro individuo en tu vida es porque la otra relación está finalizada desde hace mucho tiempo recuerden siempre eso va a haber un nuevo comienzo en verdad y en amor para ustedes y lo que has estado manifestando se va a concretar y te va a llevar a celebrar va a haber algo sólido tú has luchado bastante por esta situación y va a haber una decisión de una separación legal para empezar un nuevo amor aquí veo el signo ustedes han pasado por mucho, mucho, mucho trabajo por muchos problemas y aquí veo el signo de Leo han tenido las fuerzas de seguir trabajando en la unión ustedes van a trabajar en esta unión y tu persona también va a trabajar en la unión contigo aquí veo el signo de Leo cáncer, escorpio, piscis, libra capricornio, virgo vamos a ver las energías de tu persona puede ser viceversa inviertan los roles si ustedes sienten que un lado es más tú que la otra persona ok vamos a ver las energías de tu persona Leo la persona con quien estás la persona que tú quieres esta persona está bien confundida ustedes se comunican mucho por los medios sociales hay mucha comunicación aquí veo Sagitario Leo Aries y aquí veo cáncer, escorpio, piscis esta persona está bastante confundida muy confundida acerca de una reunión contigo esta persona está ansiosa por reunirse contigo y tener victoria está esperando en comunicación también tu persona te espía en los medios sociales saber que tú estás haciendo si es verdad lo que le dices se siente un poco insegura tu persona sí inseguridad total tu persona está bien insegura quiere tomar un acto de fe contigo quiere que las cosas se muevan quiere que las cosas ya pasen y se siente fuera de balance tu persona no duerme te espía tu persona siente que está con el corazón roto por la unión en que tú estás aparentemente tú eres la que está casado Leo o si es tu persona la que está casada esta relación es bastante tormentosa y tu persona sufre mucho tu persona ya quiere estar unido contigo y también quiere trabajar ha tenido paciencia y quiere trabajar en la relación con ustedes quiere como que haya una unión sólida tu persona espera y espera y piensa y piensa cuándo es que tú te vas a acercar con esa proposición sólida y cuándo es que por fin van a tener las familias que ellos desean tu persona se siente sola triste abandonada tu persona te extraña mucho no deja de pensar en ti y quiere también lo mismo que tú quieres ustedes son almas semelas y tu persona siente que quiere tener este nuevo comienzo una alegría en su vida contigo también siente mucha pasión por ti pero para que todo esto pase debe haber una decisión tomada por uno de ustedes dos tu persona ha tenido mucha paciencia y también quiere balance esta persona ha sufrido mucho la persona con quien tú estás y también le ha dado tiempo y tiempo ha sufrido y ha esperado aquí veo sino de acuarios libra géminis sagitario cáncer escorpio pisis tauro capricornio vamos a ver la energía mutua de ustedes vamos a ver cuál es la energía mutua la muerte sino de escorpio transformación y van a ver una relación que se va a dejar atrás una relación tóxica una relación que no funciona aquí está el demonio que significa que representa el signo de capricornio pero también significa miedos ha habido mucho miedo a que al terminar algo y seguir adelante en felicidad probablemente por niños aquí está el cielo que significa niños nuevos comienzos también ustedes van a salir de una relación para entrar en otra de inmediatamente ya ustedes han planeado esto desde hace mucho tiempo esta persona con quien ustedes tienen hijos o quizás tu persona tiene hijos con alguien esta persona miente manipula maltrata bastante como que usa los niños para para distraer la situación y para alejar el rompimiento en su propio beneficio y esta persona te hace sentir sola o hace sentir a tu pareja bastante sola miserable ustedes dos están batallando con situaciones dolorosas y también quieren dejar el estrés atrás quieren ya irse a aguas mal calmadas para poder tener una relación firme sólida unidos en amor la rueda de la fortuna está a favor de ustedes va a haber muchos cambios drásticos en su vida y en su vida amorosa y con respecto a su situación vamos a ver estos mensajes que hay aquí para ti alma gemela tu alma gemela está contigo créelo y estará contigo y se manifestará contigo físicamente eso quiere decir que ustedes por ahora no están juntos están separados pasión ustedes tienen una pasión bien grande magnética el uno con el otro va a haber un encuentro apasionado pienso que me dicen los ángeles que va a haber un encuentro a partir antes de que se termine el mes de junio va a haber ese encuentro vamos a ver que más mensajes hay para ti leo el final de un ciclo ya está bastante cerca bastante cerca esperen muchos cambios en su vida muchos cambios drásticos muchos cambios fuertes en cuanto a relaciones todo lo que no funciona lo que no sirve y no en el mal sentido sino que hay relaciones que te restan no te suman que son lecciones que uno tiene que aprender y hasta que uno no tiene el valor de seguir adelante la vida a uno no le cambia uno prueba el universo que uno merece los regalos que le tienen con tener valor y dejar de estar confundido eso es parte de la fe cuando tú te sientes claro y firme de si esto es mío yo lo declaro mío lo voy a hacer así y yo confío en Dios y en los ángeles las cosas pasan más rápido porque no hay dudas en tu corazón confía en tu intuición los ángeles te están comunicando contigo a través de sueños también te están mandando mensajes a través de números que ves repetidos canciones que escuchas que te recuerdan tu persona no seas impaciente que vas a tener lo que tú deseas vas a tenerlo ustedes van a ser felices pero todo llega a su tiempo todo llega a su momento no se sientan decepcionados si las cosas no pasan como ustedes quieren cuando ustedes quieren lo que pasa es que uno no dice ni dictamina a Dios ni a los ángeles como ellos deben de hacer las cosas ellos saben lo que hacen y nosotros tenemos que respetarlo eso es parte de la sumisión y la fe va a haber un nuevo comienzo bastante bello para ustedes y también veo niños envueltos en la situación tú tienes la llave de tu felicidad en tus manos solo tienes que dejar esa persona abusiva dejarla atrás y seguir adelante hay una relación que se va a terminar se le caerán las máscaras a las personas falsas y también van a cortar de raíz personas que son que no son de tu beneficio que te hacen daño y que te restan esto puede ser un familiar también señores una familia que es un obstáculo que siempre está ahí haciéndote cosas haciéndote sentir mal esto también puede ser un hermano una prima pero lo que veo es una relación de alguien que está atormentado por una una persona abusiva una persona que lo trata mal que la manipula y esta relación se va a terminar y ustedes se van a mover con la persona que aman si es tu persona que está casada pues tu persona va a tomar la decisión de dejar esa persona e irse contigo puede ser viceversa lo que es es que ustedes son almas gemelas el amor es mutuo y el amor que se sienten es un amor que está apoyado por el universo recuerden nada pasa por coincidencia todo obra por una razón y todos tenemos un camino que recorrer y aprender recuerden cuando ustedes tenían 10 15 años como pensaban las cosas que pensaban que eran buenas para ustedes y ahora lo analizan y dicen dios mío que equivocado yo estaba eso es parte del tránsito de la vida de adquirir experiencias esta persona que es mentirosa te hace sufrir te hace sentir mal puede ser a tu persona es alguien que vive en una casa es una familia que es bastante infeliz es tiempo de dejar de pensar y tomar una nueva jornada en tu vida te estás tratando de distraer para no hacer las cosas en tu ocupación trabajando porque tienes miedo de que te vas a quedar sin nada y no quieres divorciarte esto puede ser tu persona ustedes van a tener mucha suerte con la persona que ustedes aman esta persona está a distancia de ti o puede ser que sea diferente a ti o vive en el extranjero o hable diferente lengua o algo así pero hay una relación que va a ser bastante exitosa con tu alma gemela algo tiene que terminar para que un nuevo ciclo comience vale la pena esperar Dios no quiere que tengamos ningún tipo de relación que sea abusiva agresiva o una persona que nos haga daño a propósito recuerden todos cometemos errores pero no es cierto que debes estar con alguien que te menosprecie porque ese no es lo que Dios enseña Dios es amor y el amor no es malvado ni te castiga ni te hace esclavo el amor te libera libérate de ti mismo no te sientas atrapado en un corral cuando puedes salir de la situación ve hacia donde tu pasión te lleva eso es parte de tu intuición y tus hijos y tus niños están afectando la situación pero recuerda que ellos van a estar bien es mejor estar en un hogar feliz que en un hogar lleno de contradicciones de pleitos de problemas y controversias es tiempo de ser feliz Leo es tiempo de dejar ir lo que no sirve lo que no te sirve a ti espiritualmente todos tenemos una función en nuestra vida y recuerda si tú liberas esta persona que está contigo esta persona tiene la oportunidad de encontrar su alma gemela también y ser feliz y viceversa si es tu persona que está en esta situación cuando esta persona libere a la persona con quien está la otra persona puede ser feliz con su alma gemela mientras ustedes atrapen la energía de alguien esta persona no es libre de ser feliz ahora bien espero que este mensaje le haya llegado a quien tiene que llegarle y también que les haya servido vamos a ver cuál es el mensaje que tiene para ustedes se acuerdan de la pregunta vamos esta es la respuesta vamos a buscar la respuesta a la pregunta del sino de Leo ¿cuál es la respuesta para el sino de Leo a su pregunta? busca por las señales me dicen ellos me lo están diciendo desde hace rato ¿se acuerdan que le dije hay música? están escuchando una canción que le acuerda a la persona que aman están soñándose cosas están viendo números iguales hay muchas coincidencias sitios que por lo que pasan donde han estado con su persona esas son las señales de que están en el camino correcto la respuesta me dicen busca por una señal esta es la respuesta para ustedes Leo me dicen que esa es ok busca por tus señales te están hablando se están comunicando contigo están tratando de decirte estamos contigo ten fe no pierda las esperanzas bueno Leo esto es todo lo que hay para la lectura tuya ahora vamos a ver qué siente por ti cada uno de los signos zodiacales recuerden que esa lectura puede ser diferente a esta puede ser para otros signos de Leo que necesitan escuchar mensajes también muchas bendiciones ok Leo si tú tienes una relación con el signo de Aries que siente por ti el signo de Aries esta persona está tratando de seguir su intuición para terminar un matrimonio y ir donde hay un final hay un final inevitable final de esta relación si esta persona no está casada y tú estás con esta persona va a haber un final de la relación esta persona está tratando de seguir su intuición para terminar siente que las cosas han sido bastante conflictivas Tauro esta persona quiere comunicarse contigo claramente porque te extraña y siente que ustedes tienen una conexión espiritual o algo así siente que ustedes son almas gemelas esta persona te extraña quiere verte va a volver a ti Géminis esta persona ha habido muchos conflictos con esta persona te va a comunicar lo mucho que tú le importas pero esta persona tiene a alguien más esta persona está conflictiva con sus sentimientos pero quiere decirte que tú le importas Cáncer ok Cáncer está tomándose un tiempo está planeando una estrategia para ver cómo cómo te explica una verdad que tiene que decirte si estás esperando comunicación de parte de una persona del signo de Cáncer esta persona quiere comunicarse contigo quiere decirte una cuanta verdades que tú no sabes Leo esta persona está tratando de encontrar balance en la situación quiere terminar un ciclo que ustedes tienen probablemente la relación era casual pero quiere que las cosas sean más estables y quieren que las cosas cambien entre ustedes Virgo esta persona quiere trabajar en la relación también esta persona está tratando de seguir su intuición y sus emociones quiere comprometerse contigo Libra esta persona está enfocada en trabajo totalmente y en cosas materiales esta persona todo lo que piensa es dinero 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 y más dinero no veo amor Scorpion esta persona se siente bastante mal triste siente como que está pagando un karma y quiere un nuevo comienzo contigo esta persona se siente como como sola solo te extraña Sagitario esta persona esta persona no quiere rendirse a pesar de las dificultades que han habido en la relación esta persona siente que tú están están destinados a estar juntos Capricornio esta persona está planeando dejar un matrimonio si tú estás casado con un Capricornio esta persona te quiere dejar y si tú estás con una persona vecino de Capricornio que está casado esta persona está planeando irse para donde ti Acuarios wow tres arcanas mayores esta persona está destinada a estar contigo y esta persona es solo cuestión de tiempo para tener una relación sólida contigo esta persona va a tomar un acto de fe te va a pedir matrimonio algo bien serio viene Pisces se acabó con Pisces Pisces está emocionalmente retirado retirada no expresa emociones no expresa amor se murió el amor que tenía Pisces ya no siente más amor y quiere dejar la situación siente que la relación entre ustedes se terminó y ya no vuelve Pisces eso es todo lo que tengo para ti Leo espero que los mensajes le hayan llegado a quien tiene que llegarles y también que les hayan servido a muchos de ustedes muchas gracias por todo por favor suscríbete comparte dale un me gusta al video si no eran para ti los mensajes no seas negativo negativo no dejes mensajes feos es para alguien que realmente lo necesitaba dale gracias a Dios por todo y recuerda que siempre eres una persona bendecida y que todo lo que te pasa en la vida es para aprender lo más rápido que uno aprende sus lecciones lo más rápido que uno sale de ellas amén y bendiciones para todos bye bye